¡Hola queridos alumnos! Hoy vamos a realizar una breve introducción a un tema de sintaxis que en realidad ocupará buena parte de lo que queda de curso y para los que estéis en bachillerato, el curso que viene o próximos cursos, ocupará también bastante espacio de la citatura de lengua e incluso será bastante importante en la prueba de selectividad. Se trata en este caso de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas son un subtipo dentro de lo que se suele denominar oraciones compuestas u oraciones complejas que son aquellas que tienen más de un verbo y más de un predicado. Dentro de las oraciones compuestas pues se suele hablar de yuxtapuestas, se suele hablar de coordinadas y se suele hablar de subordinadas. Estas últimas tienen como diferencia con respecto a las dos anteriores, a las yuxtapuestas y a las coordinadas, el hecho de que los distintos verbos y los distintos predicados no son independientes entre sí, es decir, no pueden dar lugar con facilidad a oraciones sintásticamente completas, sintásticamente independientes. Se ve claramente si comparamos estas dos oraciones. Si digo, fui a un concierto de Maluma y me quedé sordo, pues las dos oraciones son fácilmente separables ya que son coordinadas copulativas. Por un lado tendríamos, fui a un concierto de Maluma y por otro lado, me quedé sordo. Es decir, las dos frases se podrían pronunciar perfectamente por separado. En cambio, si digo, me pidió que fuera con él a un concierto de Maluma. Aquí tenemos una situación diferente, porque la parte de el verbo pedir, me pidió, por sí sola veis que no significa apenas nada. Todo el mundo se quedaría esperando el complemento directo, es decir, que me pidió. Y por otro lado, si la segunda parte de la frase que fuera con él a un concierto de Maluma, tampoco se puede decir por separado, suena extraño al oído del hispanohablante, porque para empezar el verbo está en subjuntivo, lo cual no suele ocurrir cuando hay un verbo solo, además se empieza con qué, es decir, las dos oraciones no son independientes, no son fácilmente separables. Para entender de manera sencilla lo que es una oración subordinada, nos podemos ayudar de este esquema. Imaginemos que ponemos en el centro a un verbo, y por eso suelo decir en clase que lo primero que hay que analizar en las oraciones y la palabra más importante es el verbo, hay que buscarlo y marcarlo como núcleo. Imaginemos que ponemos en el centro un verbo, en este caso, por ejemplo, el verbo entregará, lo vamos a conjugar así en futuro, pero va pidiendo más información, que es decir, de alguna manera, nos podemos ir preguntando, por ejemplo, quién entregó, que en este caso sería el sujeto, nos podemos preguntar sobre el objeto entregado, que en este caso sería el complemento directo, nos podemos preguntar también por el destinatario de esa entrega, que en este caso sería el complemento indirecto, y por supuesto podemos añadir todo tipo de información más, sobre todo en forma de circunstanciales, en este caso nos vamos a apoyar con un circunstancial de tiempo, es decir, que responda a cuándo se entregará. Imaginemos, por ejemplo, que la oración, todavía una oración simple, pues quedará así. El repartidor entregará el paquete a Luis mañana. Pues bien, estáis acostumbrados a que estos elementos de la oración simple están constituidos, por ejemplo, por sintagmas nominales, como ocurre típicamente con el sujeto, o como ocurre con el complemento directo, a no ser que sea de persona, caso en lo que se suele añadir la preposición A, o se añade siempre la preposición A, complemento indirecto, que suele ser un sintagma preposicional con la preposición A, o, por ejemplo, el complemento circunstancial de tiempo, que típicamente puede ser un adverbio, puede ser una construcción preposicional o sintagma preposicional, o puede ser también, incluso a veces, un sintagma nominal, como cuando dice esta mañana. Bien, esas son, digamos, las características a las que estáis acostumbrados. Pero, a partir de ahora, lo que tenéis que pensar es que cada uno de estos elementos puede constituir a su vez una frase, es decir, dentro de cada uno de ellos puede aparecer un verbo y, por lo tanto, tener su propio predicado, o incluso tener su propio sujeto. De hecho, vamos a empezar por la parte del sujeto, que en la oración simple era el repartidor. Imaginemos, por ejemplo, que conocemos a ese repartidor de antemano, pero no sabemos el nombre, así que lo identificamos como quien nos trajo el televisor el otro día. De tal manera que la frase quedaría quien nos trajo el televisor el otro día entregará el paquete a Luis mañana. Pero es que lo mismo podría ocurrir con el complemento directo, es decir, con el paquete. Imaginaos que en vez de decir el paquete, decimos lo que hemos encargado. O, por ejemplo, con el complemento indirecto. En vez de decir a Luis, decimos, por ejemplo, a quien hizo el pedido. O, por ejemplo, sustituimos el complemento circunstancial de tiempo también por una oración, y en vez de decir simplemente mañana, decimos cuando llegue el momento. Bien, hasta aquí el concepto general de lo que es una oración subordinada. En este vídeo no vamos a entrar en detalles sobre cómo se analizan por dentro, eso ya lo haremos en vídeos posteriores, pero sí vamos a dar una clasificación rápida de los subtipos de oraciones subordinadas. En primer lugar, se suele hablar de las oraciones subordinadas sustantivas, que son aquellas que en la oración simple, pues normalmente estarían, son funciones que normalmente estarían desempeñadas por sintomas nominales, y que se referirían la mayor parte de las veces, o bien a objetos, o bien a personas. Es el caso, por ejemplo, de las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto, o de complemento de régimen verbal. Luego, por otro lado, tenemos aquellas que se acercan a las funciones que normalmente cumplen los adjetivos, o que son propias del ámbito de los adjetivos, que son las subordinadas adjetivas, que muchas veces serán subordinadas adjetivas de relativo, y que normalmente cumplirán la función de complemento del nombre. Luego tenemos, y aquí es la parte un poco más liosa de la clasificación, tenemos las subordinadas adverbiales, que se corresponden en lo que es la oración simple con los complementos circunstanciales, ya que típicamente cuando esas funciones las cumple una palabra sola, pues suelen ser adverbias. Pueden ser oraciones subordinadas adverbiales de complemento circunstancial de tiempo, de complemento circunstancial de lugar, de complemento circunstancial de modo, o incluso en algún caso también de complemento circunstancial de compañía. Luego, por otro lado, muchos autores suelen hablar de subordinadas adverbiales impropias, un término que a mí no me gusta demasiado, porque prefiero en este caso, y creo que es más transparente, y creo que es mucho más contundente, el término de oraciones subordinadas lógicas. Bien, precisamente porque esto nos habla de la función que suelen cumplir estas subordinadas, por ejemplo, la función de explicar la causa, o de explicar una condición. De hecho, se suelen distinguir las causales, las consecutivas, las finales, las condicionales y las concesivas. Bien, el hecho de que se llamen subordinadas adverbiales impropias en muchas de las gramáticas viene dado porque se suele afirmar que no hay adverbios adecuados en la lengua para sustituirlos. Yo pienso que si tan impropias son, pues casi mejor sacarlas de la clasificación de las adverbiales y establecer un nuevo apartado que sea la subordinación lógica. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo con una breve introducción acerca del concepto de subordinación en síntesis. Una vez más, pues os deseo mucha fuerza para esta segunda semana, para esta segunda semana de cuarentena, y en este caso, pues tengo aquí a nuestro amigo Yoda, pero en versión Angry Bear, y con él os digo que la fuerza os acompañe. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!